Y el cariñito Vengo de no tenerles nada Ahorita tengo más de lo que imaginaba Soñaba con solo lo suficiente Gracias a Dios lo tengo Todo y está en mi mente Vengo de no tenerles nada Ahorita tengo más de lo que imaginaba Soñaba con solo lo suficiente Gracias a Dios lo tengo Todo y está en mi mente No he perdido el interés Por ser cada día mejor Aprender de lo que fue Sin dejar de ser señor Mención de honor Pa' quien en verdad respeta Lo que importa realmente Es el mensaje de la letra Si te conectas al mundo real que se vive Cada cosa que se dice Milimétricamente se mide La gente pide Que se les cuente la verdad Que ellos también se enamoran Y los golpeó la maldad En la misma sociedad Que padece de temores Que soñamos con ser alguien Así allá no opositores Somos compositores Con diferentes estilos Pero nos une la razón De hacerle rap con sentido Vamos pa'lante Abriendo troche y camino Y quien lo fuese a creer El nampa con el cariño Ya no se es un niño Ya soy un hombre Fue Dios mi gente y el rap Quien hizo mi nombre Somos rap En cada cosa que hacemos Independientemente Contamos lo que vemos Somos rap Y que lo grite el pueblo Vamos a conquistar el sello De un sonido nuevo Somos rap En cada cosa que hacemos Independientemente Contamos lo que vemos Vengo de no tenerles nada Ahorita tengo más de lo que imaginaba Soñaba con solo lo suficiente Gracias a Dios lo tengo Todo y está en mi mente Vengo de no tenerles nada Ahorita tengo más de lo que imaginaba Soñaba con solo lo suficiente Gracias a Dios lo tengo Todo y está en mi mente Para nadie es un secreto Que la fuerza está en la unión Y lo único que importa Es lo que está en tu corazón No importa tu línea Tu fin, tu convicción Primordial es el respeto Por la libre expresión Y hay mucha clase de gente Unos más conscientes Otros que lo sienten Otros que no entienden nada Y siguen la corriente Y cada vez es más frecuente Juzgar lo diferente La música es un idioma Así que hayan parido En un hueco o en una loma Terrestal del empirismo La academia hago un diploma Caminos hay mucho Y no todos llegan a Roma Flaco, métele con ganas Todos los días me repito Doy mis pasos seguro Nunca me precipito Mis pies están en la tierra Mi magia en el infinito Y como ejemplo de unión Rapea, nampa y cariñito Y así es, te gasta la marea Siempre mantente fuerte Con buenas ideas Aunque algunos te humillen Y ninguno te crea Siempre hay recompensa Pa' quien persiste y pelea Y así es, te gasta la marea Y así es, te gasta la marea Siempre mantente fuerte Con buenas ideas Aunque algunos te humillen Aunque algunos te humillen Y ninguno te crea Siempre hay recompensa Pa' quien persiste y pelea Vengo de no tenerles nada Ahorita tengo más de lo que imaginaba Soñaba con solo lo suficiente Gracias a Dios lo tengo Todo y está en mi mente Vengo de no tenerles nada Ahorita tengo más de lo que imaginaba Soñaba con solo lo suficiente Gracias a Dios lo tengo Todo y está en mi mente